Urcullo pide a ETA que culmine su desarme y desaparición en menos de un año. ¿En menos de un año? ¿No está desarmado todavía? Bueno, tienen por ahí cosas, pero cogiendo polvo. Algo en Zulillo habrá. Sí, algo dentro de por ahí. Un Blue Space de esos. Un alquiler de trastero. Un alquiler de trastero. Eso es al lado del aeropuerto. Igual salen en un programa esos que hacen ahora de... Empeños a la bestia. ¿Sabes levantar una trapa? Está todo el arsenal. Bueno, pues no sé. ¿Cuánto darías por esto, Jack? Bueno, depende. ¿Están de primera mano? Claro. Un arsenal de guiñoles y de títeres. También, también. Y ahora os enseñaremos nuestra arma más potente. Una marioneta. Una marioneta para enaltecernos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video